España es uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables. Pensemos que las Islas Canarias podría ser el paraíso de estas energías. En fin, de hecho, este país llegó a ser líder en este tipo de energías, pero ya se sabe. Cuando el crecimiento de este tipo de empresas supuso una amenaza para los intereses y los bolsillos de las viejas compañías, pues automáticamente se frenó el avance. Una de las últimas batallas con las grandes eléctricas la hemos visto recientemente en el Ayuntamiento de Madrid. La próxima contratación de suministros eléctricos del Ayuntamiento que preside Monora Carmena será con energía 100% renovable. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han perdido esta batalla. Hoy en la frontera renovamos energías con Yolanda Picazo, de Ecologista Estadación. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Yolanda, hemos empezado el programa hablando del problema del agua en España y las soluciones que se han llevado a cabo hasta ahora, embalses, trasbases, desalinizadoras. Yolanda Picazo, cuéntanos, desde Ecologista Estadación, cuáles son las soluciones más virtuosas para nuestro país. El problema del agua... Empezamos a hacer preguntas fáciles, como ves, ¿no? Sí, ya veo. El problema del agua es un problema importante. Tú apuntabas distintos factores, pero el hecho es que en muchos pueblos y en muchas localidades ya no podemos consumir el agua. Por fertilizantes, por distintas prácticas abusivas... Se han contaminado los acuíferos. Claro, los acuíferos terminan absorbiendo todos esos nitratos y al final tenemos que vernos con cisternas los veranos para abastecer el consumo de estas personas durante las épocas de verano y durante todo el año, si es que quieren tener agua potable. Entonces, es muy complicado. El tema del agua, pues para el tema del agua del consumo humano existe la homosis. ¿Qué pasa con este tipo de prácticas? Pues que para osmotizar un litro de agua tienes que tirar cuatro. Con lo cual, no solo es el problema de la calidad del agua, también de la escasez. Y es cierto que en muchos sitios sufrimos este tema de la escasez. En pueblos cercanos al que yo vengo, que está en La Mancha, vemos la tubería manchega, la famosa tubería manchega, cómo atraviesa estos municipios y sin embargo tienen que ser abastecidos por cisternas de agua. Con lo cual yo creo que es un problema muy complejo. El agua se tiene que afrontar desde distintos puntos de vista, porque claro, los agricultores necesitan agua, todos necesitamos ese agua para hacer una vida normal. Y las situaciones que ese agua se va consumiendo. El cual implicaría que tenemos que empezar a respetarla. Es decir, que hubiera una conciencia de respeto al agua, que si existiera no habría una cosa que siempre nos quejamos, que es la cantidad de agua que se pierde, precisamente las tuberías, roturas, mal cuidado de todos esos canales de distribución del agua. Exacto, y luego edificios también mucho más inteligentes, donde haya recuperación de aguas grises. ¿Qué significa esto? Pues que el agua de la ducha perfectamente puede servir para la cisterna o puede servir para otras cosas y sin embargo la estamos desechando. En países más al norte, más avanzados, donde tienen mayores cantidades de agua, estos sistemas se llevan utilizando durante años la recuperación de aguas grises. Entonces, bueno, pues creo que es un tema que se tiene que afrontar desde distintos ámbitos, tanto el ámbito ecologista, pero también desde el ámbito político, desde el ámbito técnico, desde el urbanismo. Claro. Yolanda, Iberdrola, Endesa y Gas Natural han intentado anular la licitación de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Ha sido una victoria importante desde el punto de vista del respeto al medio ambiente? Yo creo que es fundamental que las instituciones marquen esa diferencia y de alguna manera nos den a las comercializadoras de energía 100% renovable esa confianza, ese margen de confianza. Porque si las instituciones empiezan a consumir ese tipo de energía, pues la ciudadanía a su vez va a confiar más en este tipo de... ¿Y qué argumenta, por ejemplo, el Partido Popular para apostar por esta energía que dan Iberdrola, Endesa y Gas Natural? Porque, claro, el Ayuntamiento de la Carabena dice, no, no, es que esto es más sostenible y esto ayuda a la generación de futuras. ¿Qué argumenta el PP y esta gente o ciudadanos para defender a estas grandes empresas? Hombre, el argumento yo creo que es la connivencia que lleva habiendo desde la dictadura con estas empresas eléctricas en las que cada vez se les ha ido otorgando mucho más poder. Se han hecho con el pastel y por muy pequeñito que sea esa porción que supone un ayuntamiento como el de Madrid, pues no están dispuestos a repartirlo y no están dispuestos a repartirlo con comercializadoras que tienen origen en Madrid, por ejemplo. Existen cooperativas de energía 100% renovable como es La Corriente, que es madrileña, luego están también otras en otras regiones y en otras comunidades autónomas como Connectiva, en Castilla-La Mancha... Todas estas se agrupan en Unión Renovables, somos 18 comercializadoras, también nos unimos para comercializar este tipo de energía que no es peligrosa, no es cara y no supone un daño para la salud de la persona. Cuéntanos qué es una energía renovable. Una energía renovable es la que podemos obtener de manera gratuita, como es el sol, como es el viento, como es el agua, distintos tipos de energía y de hecho la energía renovable es la que abarata el precio de la luz. Cuando escuchamos a Rajoy diciendo el precio de la electricidad sube porque no llueve, ¿qué tiene eso que ver con las centrales nucleares? ¿Qué tiene eso que ver con el gas? Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con que la producción de energía hidráulica, la producción de energía eólica o otro tipo de renovables están abaratando el precio de nuestra luz. No son las nucleares las que abaratan el precio de la luz como ellos quieren hacernos creer. Si Arias Cañete y si estas grandes empresas eléctricas, nucleares, tuvieran ya sus capitales bien asentados en empresas renovables, saldrían a decir qué maravillosas son las energías renovables. Pero quien realmente está hoy en condición de suministrarlas son otro tipo de empresas que no son estas grandes. Bueno, existen distintos tipos de cooperativas que se han empezado a formar, sobre todo a principios de 2000, pero ya hay otras experiencias de resiliencia aquí en Madrid, como es el caso de la cooperativa del Pozo. Esta cooperativa está en las afueras de Madrid, en Vallecas. Y durante... Bueno, Vallecas siempre ha sido un barrio considerado conflictivo. Entonces las eléctricas no querían llevar la luz allí y tuvieron que organizarse para poder tener ese suministro eléctrico entre ellos. Este botijo... Entonces, me ha gustado mucho lo del botijo porque yo soy manchega. Este botijo es vallecano. Es vallecano, pues yo soy manchega y me ha recordado mi tierra, pero bueno, es un gran aparato y además con una gran función porque refresca el agua y bueno... Es maravilloso. Es un recipiente que uno puede usar... Alberto, que nos lo ha prestado, dice, pues es que ni nevera ni gaita, ¿no? En veranito nada enfría más el agua que el botijo. Exacto, sí. Entonces, fíjate, hablábamos de que hay empresas, ¿no?, cooperativas, empresas de otra condición que están en disposición de brindar esta energía. Exacto, sí. Lo que hace falta es la voluntad política de hacerlo. Sí, porque este tipo de empresas, Iberdrola, también te lo vende verde, si hace falta. Pero claro, te lo vende verde, te lo vende nuclear, te lo vende gas y luego Iberdrola es una empresa que tiene filiales fuera de España y que están arrasando en distintos países para producir esa energía verde. Ese tipo de empresas quedan fuera de estos pliegos, lo cual es un gran alivio porque en realidad nos están engañando. No están produciendo energía 100% renovada. Es decir, que seas verde aquí si eres absolutamente... Claro, si esquirmas el territorio y las personas... Hay una cosa, Yolanda, importante que has planteado. En mi barrio hay una tienda ecológica, pero yo un día me di cuenta de que no era una tienda ecológica, que era una tienda de productos sanos. Porque claro, ¿qué haces comiéndote en Madrid un yogur que viene de Bélgica? Es como estúpido, no hay ecología ahí. Solamente que estás comiendo sano por un yogur que gasta todo el recorrido de neveras y transporte hasta que llega a Madrid. Al final, esas tiendas lo que hacen es, a quien puede pagárselo, comprar productos sanos. Esa energía de la que tú me hablas, además, es más barata, me has planteado. La energía renovable. Hombre, la energía renovable es mucho más barata. Hoy en día es totalmente competitiva y, de hecho, de aquí a 2050, pues tiene que haber un gran cambio en todo el marco de la Unión Europea, no solo en este país. Pero, además, en este país es ilógico que no utilicemos todo ese potencial que tenemos. La tecnología está lo suficientemente madura como para poder utilizarla. se frenó por las políticas disuasorias del actual gobierno. O sea, que la política aquí puede hacer algo, Yolanda. La política puede hacer mucho, tanto a nivel institucional como fuera del nivel institucional. No solo... Tú puedes apoyar a una u a otra, puedes subvencionar a unas u a otras. Claro, exacto. Puedes desgrabar fiscalmente a unas u a otras. Claro, lo que estamos viendo, pues, Florentino Pérez, antes mencionabas ACS, ¿no? Florentino Pérez, resulta que este señor ha cobrado un millón quinientos mil euros, no, un millón, perdón. Mil quinientos. No, mil trescientos cincuenta. Sí, con los gastos y demás se pondrá mil trescientos cincuenta millones de euros en castor, que todos estamos pagando en nuestra factura de la luz tan ricamente. Y luego, pues, este tipo de, vamos, este tipo de situaciones tenemos que empezar, pues, a desatarlas. Vamos a eso, para ir terminando, porque la energía en España es muy, muy cara, ¿no? Y eso genera también una realidad que es la pobreza energética. Hoy yo estaba helado en mi casa. No, hacía frío. Sí, pues, es una consecuencia directa. O sea, si tú sigues los beneficios que obtienen las grandes eléctricas, cada año van subiendo. Incluso durante estos años de crisis han tenido beneficios desorbitados. Sin embargo, esos beneficios están directamente relacionados con nuestra situación de pobreza energética. Siete mil muertes derivadas de este tipo de situaciones de niños, de personas mayores, que viven en condiciones en las que no pueden climatizar su vivienda. O bien tener la suficiente temperatura, el suficiente calor en invierno, ni el suficiente refrigeración en verano. Sí, sí, no, no. Y calentar el agua y la comida. Eso es que eso te impide... Claro, yo cuando vivía hace unos años en Vallecas, gestionábamos un banco de alimentos. La gente te pedía la comida cocinada. Porque no podían. No podían calentarla. O sea, que le das unos garbanzos... Y no los pueden cocinar. Y no los pueden cocinar. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente sobre estas cosas. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro pueblo. Buenos días. Me dicen que cómo me caliento. Pues me caliento como puedo. Si suben la luz, a ver qué vamos a hacer. Ahora con el gas, pero vamos, poniéndolo poco, abrigándote en casa. Nos llegamos al final del mes, al final. Y procurando ahorrar lo más posible porque esto no hay quien lo pague. ¿Qué pasa con los que no pueden pagar estos precios abusivos? Pongo la calefacción un poco más tarde y aprovecho mucho las horas de sol que tengo sol en casa. Nos tenemos que calentar a tortas en la casa. O sea, porque es que yo pongo la calefacción a las 7 de la tarde, un ratito, mientras que ceno, cuando ceno la apago, porque no tengo pa' más. Está todo muy caro, ha subido muchísimo. Cuido de mi madre y le pongo por las noches una bolsita de agua caliente en la cama, que este año la he comprado y me ha costado trabajo encontrarla. Muchos estamos haciendo un gran esfuerzo. Otros seguramente no tienen esta posibilidad. Yo pediría que rebajaran de una vez ya. Pues el gasto de energía en casa, cuando llega el recibo, pues te supone entre un 20 y un 30% de los gastos. Por muy pocas luces que tengas, por muy poca luz que utilices para calentarte, para guisar, para ducharte, yo creo que estamos pagando lo que no se debe pagar. Y nos valemos un poco de las cosas que antes se tenían y que ahora ya se han dejado un poco en desuso, pero que otra vez vuelven a usarse. Los braseros me da mucho miedo porque la gente mayor se puede quemar. ¿Por qué no tenemos todos los mismos derechos? ¿Por qué? Todos pagamos impuestos. ¿Por qué no todos tenemos los mismos derechos? A mí no me parece justo. Me parecen abusivas. Sobre todo la gente mayor, teniendo en cuenta que las pensiones son muy bajas y la gente no puede pagarlo. Cuando uno vive solo, pues tiene que pagar muchas cosas y tal, y al no tener la familia y todo eso, pues todo parece un poco más caro de lo normal. Y si fuera un político, empapelaría todas las eléctricas y propondría que todos nos autoabasteciéramos con energías renovables solares en los edificios para el autoconsumo. Por ejemplo, la renovable sería una buena solución para dejar de pagar estos precios que estamos pagando. ¡Que vivan las renovables! Parece que la gente lo tiene claro. Yolanda, ¿afecta más a las mujeres la pobreza energética? Afecta más a las mujeres y sobre todo a las mujeres solas y con cargas familiares. En realidad, casi todo afecta más a las mujeres y sobre todo relativo con el nivel de ingresos que tenemos, porque no cobramos lo mismo a las mujeres que los hombres, las pensiones tampoco son las mismas, la carga o la atención a personas dependientes tampoco es la misma. Entonces, bueno, pues todo este tipo de factores suelen recaer más sobre las mujeres que sobre los hombres. Pero bueno, nos afecta a todos por igual y es un problema que hay que atajar. Yolanda, para marcharnos, tú eres impulsora de cooperativas de energía renovable. Sí. ¿Por qué hay que apostar por ellas? Pues yo creo que por distintas razones. En principio, porque el tipo de energía que queremos generar o que queremos comercializar no supone un daño, es barata y... ¿Cómo se accede a ella? ¿Cómo la gente puede acceder a ese tipo de...? ¿Y es viable? Pues existen muchas comercializadoras, pero yo como miembro de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, hace un año sacamos una campaña que era Un Millón se Sale. Y dentro de esa página web, unmillónsesale.org... O sea, unmillónsesale.org, ahí entramos y encontramos alternativas. Y existen todo tipo de comercializadoras en las diferentes comunidades autónomas entre las que uno puede elegir, ¿no? Estupendo. Y decía, ese es un factor importante, el que sea de origen 100% renovable, pero también el que estén distribuidas en el territorio, el que permitan que nos autoorganicemos y de alguna manera seamos productores y consumidores de la energía que tenemos al alcance en todos los sitios, ¿no? Y, bueno, pues una cooperativa siempre tiende a buscar una forma más democrática también de trabajo o también de toma de decisiones. Yolanda, muchas gracias, no quiero ni pensarlo, que se agrava esto con la llegada de más turistas, más turistas, más turistas, con el consumo de plásticos y con esta mercantilización del agua. Por favor, pedid una jarra de agua cada vez que vayáis a un restaurante. Que no hagáis esta barbaridad de convertir la botellita de agua en un producto de lujo. Muchísimas gracias, Yolanda. O un botijo. O un botijo. El típico botijo. Lolo, si puedes, dispara contra este botijo. Lolo, si puedes, dispara contra este botijo.